Somos Hugo Gómez e Ismael Pérez, alumnos de Eficiencia Energética y hemos realizado un trabajo sobre un robot de limpieza de colectores solares. Para ello hemos usado la página web de RoboMind Academy. Esta página web está diseñada para empezar a programar desde cero. Nosotros hemos usado una de las plantillas que ofrece este programa y en ella se puede ver un espacio vacío dentro de un rectángulo. Hemos escogido este porque se asemeja bastante a lo que es un colector. En cuanto a la programación se escribe en esta parte azul y para ello nos da varias opciones. Empezamos seleccionando repetir para que realice este proceso varias veces y dentro del repetir incluimos un sí y otro sí. Si indicamos que de frente es baliza y el robot debe de cogerla. Esta baliza simula una posible mancha sobre el colector. Después en el otro sí indicamos que de frente es claro, es decir, no hay baliza y le indicamos que pinte de blanco como una posible simulación de que está limpiando. Después definimos la dirección hacia la que se debe de mover el robot. Para ello le indicamos la dirección de giro, en este caso derecha. Luego le indicamos hacia donde debe desplazarse y este caso se puede hacer hacia atrás o hacia adelante. En nuestro caso le hemos indicado que avance hacia adelante. Cuando el robot llegue hasta la pared de enfrente volvemos a hacer la misma programación. En ella definimos el giro y luego la dirección de movimiento. Este procedimiento podría realizarse con un repetir para escribir menos código, pero como la posición inicial es distinta se debe escribir todo de seguido. Gracias. Gracias. Por último, una vez programado le damos al play en la pantallita del robot y este realizará las acciones que hemos escrito. Tras revisar el correcto funcionamiento del robot ya lo tendríamos programado. Como se puede ver, el robot recorre toda la superficie pintándola de blanco, es decir, simulando que está limpiando, y la valiza que hay en medio del colector la ha recogido. También hemos decidido hacer el caso práctico, es decir, cómo esta programación y este robot podrían funcionar en la realidad. Para ello nos imaginaríamos estos paneles en este tejado y buscaríamos un robot que pudiese limpiar estos paneles, como por ejemplo es el robot Gecko Solar. Como vemos en la página, se pueden ver los datos de cómo funciona y de qué inclinación puede llegar a tener el robot. En el siguiente vídeo explica cómo limpia el robot los paneles y cómo les va quitando la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!